dónde son amigo a tuve donde queda tuve donde áfrica sí y van a cruzar todos realmente ya tenemos dos días estamos esperando en el sentido el momento para poder pasar y con quién es acompañado aquí vengo con mi amigo que es de nicaragua y cuando llegaste amigo tienes familia en venezuela digo en nicaragua si nos siguen muchos de nicaragua mándale un saludo si quieres cómo se llama tu familia de dónde eres tú hermano de dan cruzar descalzos si no se van a caer la cuestión es que mi país hay que todo de todo pero la voz de coahuila nos siguen de nicaragua muchas personas de cuba y realmente cuando tú ves a tu padre a tu padre y a tu madre en el derecho a tener la calidad de vida que realmente un ser humano necesita eso te hace un sueldo en cinco dólares cuando tú vas a un mercado no te alcanza y realmente la represión de tortura del mismo parte de los policiales hoy tiene familia del otro lado no tengo a nadie vas a correr con suerte soy la primera persona de mi familia que hace de dónde es de dónde eres yo de venezuela y familia tienes en venezuela suerte 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 estamos migrando por la dictadura de castro de dónde eres hermano de cuba eres hermano cubano la dictadura tienes familia cubana en cuba mándales un saludo nos miran desde cuba cómo se llama tu familia mi hermano se llama eliano como eliano de qué parte de cuba holguín 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 buenos ahí está bendiciones bendiciones no 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 Tengan cuidado porque está muy fuerte La corriente Cuidado, agárrense bien Cuidado hermano Cuidado Hola que tal, muy buenas tardes audiencia pública en general Se van conectando a la plataforma digital de la Voces de Coahuila Pues mire bien, ya están en estos momentos cruzando los migrantes Nuestros hermanos migrantes están en estos momentos cruzando las turbulentas aguas del río Bravo Acá en la franja fronteriza en Piedras Negras con Eagle Pass, Texas Esta es la información que le estamos dando de último minuto, de última hora Mírenlos, ahí van cruzando Agárrense bien No lo dejan porque se los lleva la corriente Eso no es un juego caballeros Bueno pues ahí está la mayoría son cubanos Venezolanos, ay, 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 agárrenlo Agárrenlo Párate Hermano, párate, párate Párate Párate, párate Ya vieron ustedes que esto no es un juego Bueno pues ahí están las imágenes, audiencias, seguidores Miren cómo están batallando Miren cómo están batallando Está muy resbaloso Hermano, está muy fuerte la carrera Está resbaloso hermano Sí, sí Tengan cuidado Ahí va el segundo intento Ahí va el segundo intento por parte de los migrantes salvadoreños, venezolanos, africanos ¿De dónde son hermano? ¿De África? Son de diferentes parques ¿África? ¿África? ¿Vegana? Gana Aquela ya, ya va Ahí van, ahí van cruzando ya Ya van cruzando Ya van cruzando Los emigrantes de diferente nacionalidad Ahí están, mírenlos Ayúdenos a compartir Ayúdenos a compartir la información Ahí están, mírenlos Ahí están Afortunadamente están cruzando bien Están batallando Pero ahí van Cadena humana La cadena humana A ver si no se los lleva la corriente Dios quiera que no Son cubanos, venezolanos Si usted señora No iba a cruzar Señora No va a cruzar Son imágenes de último minuto De última hora Ahí están, mírenlos Están batallando Pero ahí van Ahí van los migrantes Tratando de cruzar Ahí van Mírenlos Pasito a pasito Cadena humana Y ahí están cruzando Ya nuestros hermanos Migrantes De diferente nacionalidad De diferentes lugares Unos son de África Unos son cubanos Miren, miren, miren Miren cómo batallan Miren cómo batallan Se resbala Y se cae Y ya Se vuelve a parar Esto es lo que viven A diario Nuestros hermanos migrantes Que luchan Por el sueño Americano Acá en Piedras Negras Cruce con La frontera Con Eagle Pass Texas Acá en Lo que viene siendo Coahuila Hay fila en el puente Sí Hay fila en el puente Ahí está lleno Puente 1 Puente 2 Está súper lleno Ahí está, mírenlos Lograron cruzar A la isleta Afortunadamente Lograron Cruzar A la isleta Ya están A casi nada De llegar al sueño Americano Están a casi nada De llegar A la Unión Americana Miren la felicidad De esta señora Mírenla Ahí está la felicidad De esta madre De familia Quien intentaba cruzar También Pero desafortunadamente No pudo cruzar Ahí está Ya cruzaron La primer parte Que es la De la isleta Ahí está Para todos ustedes Que nos ven desde Cuba Había cubanos Habían venezolanos Por eso es importante Que usted nos siga Por eso es importante Que usted nos comente Que nos sigan Y que compartan Nuestras transmisiones Y que le den like Vienen más familias Mire, 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 mire Nica Son Nicaragua Son Nicaragüenses Estas personas Por acá ¿De dónde eres hermano? Nicaragua Nicaragua Mala niña Los papeles señora No se le vayan a caer Lo que trae atrás Señora Llevan una niña Llevan una niña Ay Dios Está demasiado fuerte La corriente Si a esto le mezclamos Que Si a esto le mezclamos Llevan una niña Llevan una niña La corriente La fuerte corriente Y también Lo resbaloso Que son las piedras Mire usted Cómo están batallando Estos migrantes Estos en vivo Y en directo Desde Desde Piedras Negras Frontera con Eagle Pass Texas Coahuila La franja norte De Coahuila Mire, mire cómo batallan Mire cómo están batallando Nuestros hermanos Ahí están cruzando El segundo grupo Ya cruzó Allá está el segundo grupo Primer grupo Este es el segundo Mira que llevan las niñas Vamos a ver Si no Se les zafa Y Pues tengamos Que contarles Otra historia triste Acá en el río Bravo Recordemos que Hace una semana Se ahogó una persona Un hombre Allá a la altura Del campo Los Venados Al intentar también Cruzar El río Bravo Desafortunadamente Al recuperar el cuerpo Pues ya no contaba Con signos vitales Al practicarle Reanimación cardiopulmonar O el RCP Desafortunadamente Contenía gran cantidad De agua en sus pulmones Por tal motivo Pues ya no pudo Ya no pudieron revivirlo Y pues esta persona Como muchos migrantes Pierden la vida Acá en Piedras Negras Con tal de llegar Al sueño americano Pues pierden Pierden la vida Acá en Piedras Negras Muchas familias Venezolanas Muchas familias Cubanos Que nos hacen llegar Sus mensajes Que nos hacen llegar Todo Pues estas personas Ya no Pues algunos Se ahogan Algunos se los lleva La corriente Algunos desaparecen Cuando se los traga Las aguas Del río Bravo Miren Miren como batallan Ahí van Ahí están batallando Quieran o no Ellos empezaron De este lado Y ya se los está Llevando La corriente Esta es la información Que le estamos dando Está